Rincón y un planeta son del Ford Los distribuidores, autogóviles mejores Porque en su fabricación hay técnica, perfección y majestuosos colores Rincón y un planeta son del Ford Los distribuidores, autogóviles mejores Porque en su fabricación hay técnica, perfección y majestuosos colores Yo le vi pegar un brinco a un brinco con emoción Y dijo que sensación la del Ford 55 Hoy yo quiero recordar esos ántimos carritos Transitando en los áticos rumbo a la Plaza Varal Rincón y un planeta son del Ford Los distribuidores, autogóviles mejores Porque en su fabricación hay técnica, perfección y majestuosos colores Rincón y un planeta son del Ford Los distribuidores, autogóviles mejores Porque en su fabricación hay técnica, perfección y majestuosos colores Los colores que tenían esos carros del pasado Eran bellos y afagados y en todito el mundo había La técnica y perfección que tenía su estructura Eran de calidad pura, por eso su duración Rincón y un planeta son del Ford Los distribuidores, autogóviles mejores Porque en su fabricación hay técnica, perfección y majestuosos colores Rincón y un planeta son del Ford Los distribuidores, autogóviles mejores Porque en su fabricación hay técnica, perfección y majestuosos colores Ribero me dijo pare, aunque yo no iba corriendo Es un Ford que va saliendo, pase de a quien le pasare Esos carros arrancaban como motores de avenza Tenían una fuerza inmensa y parecía que volaban Rincón y un planeta son del Ford Los distribuidores, autogóviles mejores Porque en su fabricación hay técnica, perfección y majestuosos colores Rincón y un planeta son del Ford Los distribuidores, autogóviles mejores Porque en su fabricación hay técnica, perfección y majestuosos colores Rincón y un planeta son del Ford Música 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 Música